Bajo el lema Tú importas, el Ayuntamiento de Ingenio, a través de la Consejalía de Igualdad, desarrollará durante los próximos meses acciones de sensibilización encaminadas a la prevención de la violencia de género, promoviendo valores de igualdad y convivencia y potenciando la participación social del movimiento asociativo del municipio. La actividad pretende llevar hasta las distintas asociaciones vecinales interesadas toda la información acerca de cómo funciona el Servicio de Prevención e Intervención Integral a Víctimas de Violencia de Género en la Villa de Ingenio. El objetivo es unir fuerzas en pro de una sociedad libre de violencia hacia las mujeres de nuestro municipio. Esta acción se iniciará en la Asociación Vecinal Los Molinillos el próximo jueves 21 de septiembre, de 7 de la tarde a 8. La Consejalía de Igualdad invita a todas aquellas asociaciones vecinales interesadas en acoger estas charlas de sensibilización a que se pongan en contacto con el área a través del correo igualdad arroba ingenio punto es o a través del teléfono 928 7800 76 extensión 2216. 3216. 3216. 4216. 5216. 5216. 5216.